Hoy más que nunca, la Fiscalía General de la Nación tiene una relación tremendamente estrecha, donde todas las agencias de la Fiscalía y las agencias de los Estados Unidos trabajan de forma mancomunada con un propósito, poder detener a los criminales que están violando los derechos y las normas penales en ambos países y al mismo tiempo perseguir sus bienes, ténganlos en los Estados Unidos o ténganlos en Colombia. Este es un mensaje de que si los criminales están trabajando mancomunadamente, el gobierno de los Estados Unidos y Colombia desde el punto de vista de persecución de la criminalidad también lo está haciendo. Estamos en Arauca, evaluando el avance de las estrategias implementadas por el señor Fiscal General de la Nación, Francisco Barrios. En este sentido, logramos el 100% del esclarecimiento del delito de feminicidio y avanzamos exitosamente en los casos que tienen que ver con violencia de violencia. Y en este sentido, logramos la captura y medida de aseguramiento de Armando Navarro, quien fuera denunciado el pasado febrero, en donde indicaron que durante 10 años había ejercido violencia contra su compañera permanente y sus hijos. La Fiscalía General de la Nación cobijó con medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, bienes muebles e inmuebles avaluados en cerca de 8 mil millones de pesos. Se trata de 22 inmuebles, 5 vehículos y un establecimiento de comercio, así como 112 movientes que figuran a nombre de Eleazar Campos Salazar, alias El Gordo, presunto cabecilla financiero de la organización delincuencial La Cordillera. Estas acciones de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio se dan en cumplimiento de la Operación Argenta, dispuesta por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, con el fin de golpear de manera contundente las finanzas de las organizaciones criminales. Se lograron tres resultados contundentes en materia de homicidios colectivos. El primero con la captura de alias Miguel, presunto integrante del Clan del Golfo, quien al parecer habría asesinado el pasado 24 de octubre a cinco personas en el municipio de San Marcos. De igual manera, se logró la captura y medida de aseguramiento en contra de alias Miquelis, presunto integrante de las disidencias Jaime Martínez, quien de igual manera al parecer habría asesinado a cuatro personas en el municipio de Jamundí, departamento del Valle del Cauca. Y finalmente, el trabajo permitió la captura y medida de aseguramiento en contra de alias Miquelis, presunto integrante del ELN Frente José María Becerro, que delinque en el departamento del Cauca, por hechos ocurridos en el municipio de Argelia el pasado 21 de noviembre, en donde perdieron la vida cinco personas. La Fiscalía General de la Nación obtuvo condena de 28 años y ocho meses de prisión contra Jesús Vargas Coajiboy, alias Reynel, por el secuestro y homicidio del equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador entre marzo y abril de 2018.